Corazones, cuando yo digo, tenéis que meter debajo de la cama del niño sal del Himalaya y me decís, no encuentro sal del Himalaya por ningún sitio. Pues mira, yo me estoy tomando un Coca-Cola porque hace un calor en Sevilla que te mueres y tengo que seguir. Y mira, en el mismo bar hay sal rosa. Esto es sal del Himalaya. La sal del Himalaya es la sal rosa. Cuando el niño está agresivo o tu pareja está agresiva, coge un botecito transparente de cristal, que no sea de porcelana, de cristal, un vaso y lo llenas de sal y lo pones a la altura de la cabeza debajo de la cama. Si tienes canapé, porque también me decís, tengo canapé, lo metes debajo del canapé a la altura de la cabeza y lo dejas durante una semana. A la semana tiras esa sal al bate y vuelves a poner otra sal. Así durante tres semanas. Eso es para quitar la agresividad y dejar a las personas tranquilas. Y es sal rosa. Se dice sal del Himalaya y en cualquier sitio la hay, como estáis viendo. Que tengáis lluvia de bendiciones. Y también recordad que tengo el tarot por videollamada que estoy desde las 9 de la mañana a las 12 de la noche ininterrumpidamente. Y que estoy todo el día echando cartas. Lluvia de bendiciones.